Amigos, aquí nuestra quinta entrega de Kripicracia. Recuerden que la emoción más antigua de la humanidad es el miedo, y el miedo más antiguo es el miedo a lo desconocido. ¿Qué explicación le encuentras tú? Te dejo la liga del vídeo. Recuerda que apoyando Kripicracia, ayudas al equipo de Estilocracia a producir más contenido de estilo para ti.